Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a este cuarto video de nuestra guía completa de posicionamiento en CSS de Escuela Digital. En el primer video vimos los fundamentos de posicionamiento, en el segundo video vimos Position Relative, en el tercer video vimos Position Absolute y ahora vamos a ver Position Fixed. Position Fixed para empezar tiene muchas similitudes con Position Absolute. La primera es que pierde también su tamaño en la maquetación, en el flujo. El espacio que ocupaba se pierde por completo. En segundo lugar, Position Fixed, también las dimensiones que tenía, si era un Display Block y se iba a lo largo de toda la ventana, al ponerle Position Fixed, el tamaño ya no va a ser a todo lo largo, sino que se va a ajustar al contenido, igual que pasaba con Position Absolute. La diferencia ahora es que las coordenadas, acuérdense, las coordenadas en Relative estaban definidas según su posición inicial. Las coordenadas en Absolute estaban definidas según el ancestro posicionado más cercano. Y en Fixed, las coordenadas siempre son relativas, siempre, siempre, siempre a la ventana del navegador. Siempre. Eso debes tenerlo en cuenta. Otra cosa con Position Fixed es que Position Fixed nunca hace scroll, nunca se mueve con el scroll. Se queda en el lugar que tú le has indicado. Vamos a hacer la prueba de frente. Veamos. Position Fixed. Miren. Guardo. ¿Ven? Se queda, igual que con Position Absolute, se queda en la posición inicial que tenía, en las coordenadas iniciales. El 0, 0 en las coordenadas es aquí, en la esquina superior izquierda. Ahí se queda de forma relativa. Pero miren, vamos a hacer scroll. Y miren cómo este elemento no se mueve, se queda pegado en la posición que yo le he dado. Ahora, no le he dado ninguna coordenada, ni Top ni Left, entonces se queda en la posición inicial según sus coordenadas, como ya dije. Pero si yo le doy Top 0, ese Top 0 es ahora relativo al Body. No interesa si su padre es relativo, si tiene un ancestro relativo o cercano, como pasaba con Absolute. No. No interesa. El Position Fixed siempre va a ser relativo a la ventana. Siempre, siempre, siempre. Miren. Voy a darle, por ejemplo, un Left 0 y un Top 100 píxeles. Entonces, miren, se va por acá y siempre se va a quedar ahí. Si tú has visto en alguna página web elementos que se quedan pegados cuando tú haces scroll y que te persiguen para donde tú te muevas, bueno, es un elemento Composition Fixed. Otra cosa que debes tener en cuenta con Position Fixed es que al perder su tamaño en el flujo, te puede dar problemas en la maquetación. El problema más común es el siguiente, miren. Vamos a hacer, vamos a sacar temporalmente el Div del Section. Ahí está. Temporalmente y el Section lo vamos a comentar. Listo. Y vamos a hacer algo. Vamos a hacer que esto se quede pegado arriba. Width 100%. Ahí está. Y vamos a darle un Top 0 para que se quede arriba pegado. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Se queda pegado siempre. Position CSS. Ya. Pos CSS Position sería la forma correcta de decirlo. Bien. Entonces, ahora vamos a poner un párrafo, un par de párrafos abajo. Lorem. Y otro Lorem. Ahí está. Y vamos a copiarlo dos veces. Perfecto. Miren qué está pasando. ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que este elemento pierde su espacio en el flujo. Por eso el primer video era tan importante. El elemento al ser Fixed pierde su espacio en el flujo. Entonces, tú quisieras, claro, bien bonito que los párrafos estén abajo. Pero no hay forma porque este elemento no va a empujar a nada. El Fixed no empuja a nada. Se sobrepone a cualquier otro elemento. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, la única forma de resolverlo es calcular la altura y darle un padding bottom o bien al body o bien a los elementos que vienen por debajo. A los elementos que vienen por debajo le das un padding top, perdón, top, top, no bottom o un margin top. No hay otra forma. Por ejemplo, vamos a ir con body. Con body vamos a darle un padding top de 10 em. Y ahí está. ¿Ven? Esa es una forma. Vamos a quitarle el padding top. Y la otra forma sería si estos tienen una envoltura. Por ejemplo, vamos a decir que tienen un div id mine. Voy a cerrarlo por acá. Ya. Tienen un mine. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué están tan grandes? Ah, porque es un div. Voy a darle article. Es un div y yo tengo un div con unos estilos acá. Por eso ha pasado todo esto. Voy a darle article para que no haya conflicto de estilos. Ahí está. Perfecto. Y ahora en estilos le voy a dar al article un padding top igual de 10 em. 10 em. El efecto es el mismo. O puedo también darle margin top, como tú prefieras. El efecto es completamente el mismo. Pero debes tener en cuenta siempre eso. Es un error muy común cuando se usa position fixed. Que las cosas te queden por debajo y luego tú no sepas qué hacer. ¿Sí? Entonces tú puedes usar position fixed para dejar algo arriba. Para dejar algo abajo también. Para dejar algo a los lados. Por ejemplo, si estás haciendo responsive design. Por ejemplo, en móvil tú podrías hacer que tu menú se quede pegado. O tu cabecera se quede pegada en la parte superior de la ventana del smartphone. Sería una cosa interesante. Bien. Entonces, eso es. Eso es position fixed. Ya hemos visto los cuatro. En estos cuatro videos hemos repasado los fundamentos. Hemos repasado position relative, absolute y fixed. Vamos a hacer un quinto y último video donde vamos a repasar algunas cosas con z index. Para cerrar esta guía completa de posicionamiento. Gracias. 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 Gracias.